Amigas, amigos, pues es un honor para un servidor en esta ocasión poder presentarles a todas y todos ustedes el más reciente material de ese sensacional grupo de rap penjamense, Guanajuato Clan. En este nuevo videoclip, Guanajuato Clan, amigas, amigos, nos ofrece un panorama de la situación que se prevalece en estos momentos, en estos tiempos, aquí en la ciudad de Pénjamo. Pero también, Guanajuato Clan nos invita y nos hace reflexionar sobre qué es lo que está sucediendo y qué es lo que podemos nosotros aportarle a la recomposición del tejido social. Le agradezco también a Guanajuato Clan la oportunidad que siempre me da de poder participar en todo su material artístico. Les invito a que vean este videoclip, lo analicen y sobre todo que le den like y a seguir apoyando a Guanajuato Clan, el mejor, el mejor grupo rapero de todo el centro de la República. Pues amigas, amigos, lamentable, muy lamentable, estoy constituida aquí. Pues han sido colocadas las consabidas cintas amarillas, señal, señal de, pues un hecho, un hecho violento. Solo los recuerdos me quedan, Simón Una herida aquí en mi corazón No sé a dónde te fuiste ni la razón Ni tampoco cuál fue la puta situación Solo los recuerdos me quedan, Simón Menos locos aquí en mi callejón Menos locos aquí en mi callejón Las sirenas a diarios muertos mis homeboys Algo jodido está mi penjamo cabrón Ya todo se fue al carajo, la tristeza me consume Siempre me acuerdo de ti en cada paisa que me fume Esa alegría que tenías que la llevo a donde quiera Y tu noticia dolió tanto si supieras No se ha sabido nada de tu paradero ¿Dónde estás? Hay momentos que me digo ya no puedo más Tengo que salir adelante, tengo que aceptar Nunca vas a nadar, tal vez no vuelvas más Es tu recuerdo que por dentro a mí me quema Un charco si la del muchacho alegre suena Hasta tu tumba donde estés llevo este tema Cuida mi espalda si alguien me busca problemas En mi memoria te conservo aquí en mi corazón Hablé con Dios y nunca me dio una razón A un amigo las balas le quitaron la vida A una prima hasta la fecha desaparecida No sé hasta cuándo, a dónde llegue esto Me lleno de recuerdos cada noche que me acuesto Varias familias con el llanto, con el miedo Con un nudo en la garganta va este canto para el cielo Solo cuida de los míos por si algún día no los vuelvo a mirar Tengo miedo que algún día Dios no quiera que a mis viejos no los pueda abrazar Tengo miedo que algún día Dios no quiera que a mis viejos no los pueda abrazar Que nos iremos al infierno cuando estamos y vivimos en el mismo lugar Solo los recuerdos me quedan Solo los recuerdos me quedan Simón Una herida aquí en mi corazón No sé a dónde te fuiste ni la razón Ni tampoco cuál fue la puta situación Solo los recuerdos me quedan Simón Menos locos aquí en mi callejón Las sirenas a diarios muertos mis homeboys Algo jodido está mi Benjamo cabrón Solo te cuento que en estas calles se vive de todo Algunos andan quemando rocas siempre bien drogos Algunos le perrean y trabajan muy bien my brother Para sacar a su familia delante que en todo Igual y se gana lo mismo Andar en la chamba con pasta, trabajo fino Igual y se anda en lo mismo Lo que importa es tu familia y creo no es lo mismo No ocupas de andar pensando tu estupidez Debes de andar pensando en cómo cascar siempre la nuez Por todos ellos a los que no voy a ver Rezamos todos los días con mucha fe Solo los recuerdos me quedan Simón Una herida aquí en mi corazón No sé a dónde te fuiste ni la razón Ni tampoco cuál fue la puta situación Solo los recuerdos me quedan Simón Menos locos aquí en mi callejón Las sirenas a diarios muertos mis homeboys Algo jodido está mi penjamo cabrón Ya Yo sé que se han ido muchas personas en nuestra vida Pero pues no hay de otra más que echarle adelante Y recordarlo nada más Pues no queda más Los bonitos recuerdos Que se vivieron No hay que recordarlo como lo malo 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 No hay que recordarlo como lo malo